señores buenas tardes pleno invierno y aquí sudando como cochi pero pues ni modo estamos en mazatlán antes de que caiga el sudor a los lentes me está comentando un amigo conocido pariente o como le quieran decir que sigue con problemas de alto consumo en el chevy y que él está mandando unos errores el sensor de oxígeno número uno que es el que está saliendo del múltiple de escape y comenta de que le dice el error creo que es el 172 que la mezcla está demasiado rica ya le comenté que lo más seguro es que o son los inyectores que están ya en las últimas tapados o bloqueados o que se quedan abiertos el riel de retorno del combustible que posee que viene pegado a los inyectores también tiene una manguerita de vacío con que entra al riel con no sé cómo se llame exactamente pero es una es un regulador de presión lo ven porque posee el en el riel es el único que tiene una manguerita negra del lado si ven el carro de frente está del lado derecho bueno a punto y aparte de eso vamos a darle los datos normales se puede decir de un chevy 2008 es el de mi mamá ya le conecte el escáner y vamos a tomar unas capturas de pantalla también las voy a grabar con el celular pero no sé si vayan a alcanzar a ver lo que es la tableta porque pues está el solazo todo lo que da de todos modos les comento voy a tomar captura de pantalla me hubiera gustado dejarles datos en vivo para que vieran las gráficas como suben y bajan pero dudo mucho que se logre apreciar sobre sobre la tableta apenas que que me ponga en un lugar más oscuro o vuelva a hacer el vídeo pues ya que baje el sol pero al rato pues ya no no vamos a alcanzar a ver lo demás y no tiene mucho caso vamos a empezar escáner conectado aquí está la tableta voy a intentar ponerla en la sombra para que se vea mira si se vea que terror el carro por el momento está apagado ahí se re el switch y deberían de morirse todas las cosas pero a lo visto no se muere hay que quitar la música porque luego empiezan los de los de youtube a andar llorando con los derechos de autor sensor del oxígeno número 1 banco 1 sensor del oxígeno 1 banco 2 este es el que está saliendo del motor este es el que ya está después del catalizador este carro todavía trae catalizador la presión del combustible no sé si traiga lo puse en caso de que funcione aquí me muestra si está a lupa abierto o cerrado ahorita está diciendo baja temperatura o sea que no le hace mucho caso a lo que son los sensores del oxígeno y el map se va más que nada sobre las gráficas que tiene adentro de la computadora las que ya vienen preestablecidas de fábrica estas son las revoluciones por minutos del motor esto es lo importante que vamos a utilizar ahorita a mí me está marcando 0.4 la verdad no sé en qué medidas estén como se diga la in ese no sé cómo se traduzca al español temperaturas del motor y sensor del acelerador ahorita también éste lo vamos a checar porque estaba dándole mucha lata a varios y hay que aprovechar ahorita con la tableta que es el regalo de navidad de mi hija pero no se lo tomamos prestado un ratito para poder hacer el vídeo siento la temblorina pero por desgracia mis nervios no anda muy bien y no no ando crudo procedemos a quitar la tableta de ahí porque si no no va a llegar ni a navidad freno de mano quitamos el cambio listo el carro prendido vamos a volver a poner la tableta aquí abajo porque creo que es el único lugar donde se va a ver ahí está duró ratito en acomodar los datos revoluciones están en 1036 bastante estables no ya se fueron a 1052 pero no es la gran cosa el vacuum que es el sensor de el map de presión absoluta el que está por un lado de lo que es el reciclaje del agua de radiador está en 18.4 no sé cómo se llaman esas unidades y el carro está a 60 grados de temperatura del agua estamos hablando de revoluciones lo que es el vacío lo que es el acelerador está en punto muerto si se fijan aquí no está funcionando perfectamente este sensor del oxígeno debería de hacerse la gráfica un poquito más rápida pero acuérdense que está bueno ahorita ya cambió estaba en lupa abierto ahora ya está cerrado se dice ahí usando el sensor del oxígeno y aquí como ven está fluctuando le repito debería de fluctuar un poquito más rápido ahí y este es el que está después del catalizador este está perfecto así debe de estar aquí anda valiendo como que no funciona lo que les comentaba de la presión del combustible no por desgracia no funciona en el Chevy regresamos estamos a ya ahorita con el motor caliente a la temperatura que más o menos debe de trabajar con loop cerrado o sea que está utilizando los sensores del oxígeno está el vacuum o sea el vacío en aproximadamente 18 19 yo estoy a nivel del mar estoy en Mazatlán Sinaloa si ustedes viven en la ciudad de México o en lugares de más altos en la montaña y eso y esto puede variar pero les di el dato de ya bajaron las revoluciones les di el dato inicial el dato inicial era 0.4 0.5 es un promedio para que sepan ustedes a cuánto debe de estar aproximadamente quedando la temperatura aproximadamente en 75 casi 80 y el sensor del acelerador sin nada esto tiene que estar de 14 a 22 sin acelerar si vamos al acelerador a ver si lo alcanzo vamos a usar el el poderosísimo candado ahí va y 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 ahí está va a va a tardar tantito en refrescar andale hijo despierta ahí está eh sensor del oxígeno donde estoy el dedo acá está sensor del oxígeno se murió porque pues lógicamente pues ya está apagado el carro el que está después del catalizador pues queda en línea fija porque pues se le está entrando aire por la parte de atrás del escape el de presión del combustible no funcionó eh baja temperatura porque no está prendido el carro cerró el loop eh las revoluciones están en cero y regresamos a esto el vacío está en 0.4 eh a nivel del mar Mazatlán Sinaloa eh la fecha pues es la del video y la temperatura está subiendo porque pues lógicamente eh ya no está dando vuelta el agua dentro del motor ni tampoco en el radiador y eh lo que es el pedal les quería enseñar a ver si logramos pedal al 100% ok mi espalda no ayuda bueno eh como ven ya ando bastante sudado y y eso que estamos en se supone diciembre lo que les quería enseñar eh no era presumirle la tableta de mi hija que es una linda vida de tableta china pero para lo que le va a durar es más que suficiente eh sino de que darle los datos que más o menos bueno se cortó eh no sé si le piqué yo el botón o no pero eh este celular ya anda en las últimas eh los datos lo que les decía era dejarles los datos de eh lo que hace el funcionamiento normal óptimo o en dado caso sin fallas eh no lo hice con mi chevy porque sé que mi eh sensor map eh no está funcionando como debe de ser eh eso causa que en las mañanas cuando está frío el carro eh empiece a a temblar eh si gasta un poquito más de gasolina y eh no está estable ralenti o sea la marcha mínima no está estable eh y una que otra cosa más pero bueno este eh le repito lo hice con el de mi mamá porque pues es el el que está más entero eh relativamente eh porque pues no lo cuida mucho que digamos eh pero sé que los sensores si funcionan y eh pues queda demostrado por eh lo que son las lecturas de la de lo que es el escáner eh por el momento es todo les voy a dejar unas capturas de pantalla para eh pues si no alcanzaron a ver bien el video eh que les sirva eh de referencia eh si ven que eh a eso voy si ven que a la hora de abrir el switch eh ya les está marcando en eh en el sensor del del acelerador que está al tres, cuatro, siete, quince por ciento significa que pues lógicamente no funciona hay que reemplazarlo eh cuando hagan la prueba del acelerador a la hora de aplastarlo como le hice yo ahorita eh en el video eh ven que la aguja no sube o no baja eh constante o sea que que haga este movimiento eh que sube a brincos significa que lo que es eh la parte de adentro del sensor eh ya se mojó o ya eh pues dio lo que tenía que dar ya terminó su vida útil eh si sube normalito así de de constante eh está bien y tiene que estar en cero lógicamente con el con el carro apagado eh sin aplastar el acelerador eh sobre el sensor MAP de presión absoluta eh tiene que estar alrededor de los cero punto eh de cero punto dos a cero punto ocho aproximadamente eh dependiendo de su ciudad y de la altura porque pues es presión barométrica depende de la altura de de donde vivan eh va a variar ese dato pero si ya les está marcando un uno un dos un cinco o un cuatro eh de presión con el carro apagado lógicamente este sensor no funciona hay que reemplazarlo y punto eh la otra es cuando le pegas el aceleron mantenerlo a dos mil revoluciones por minuto y ver que la presión barométrica eh del MAP quede eh que se estabilice osea que no empiece a estar subiendo y bajando con el motor a ciertas revoluciones porque si empieza a subir y bajar significa que alguna de las mangueras eh de vacío del motor del múltiple emisión eh tiene alguna fuga y ahí hay que buscarle por por manguera por manguera cual es si ninguna manguera eh viene bujereada o tiene algún problema significa que el MAP eh no esta mandando los pulsos como debe de ser y de todos modos hay que cambiarlo espero eh no haberlo revuelto mas y por el momento creo que si es todo eh faltó algo eh tuve eh cuatro comentarios de una persona que la verdad ni siquiera le puse atención de como se llamaba eh los borre porque decía que eh espero que no corten este pedazo pero pues eran eh son puras pendejadas los pinches videos etc etc eh ok yo no les digo no los obligo a verlos capaz y si me equivoco les repito no soy mecánico eh si no les gustan pues simplemente no los vean o sea no no hay nada no hay por qué ofender ni ni por qué andar criticando el esfuerzo de los demás eh lo hago eh pues completamente gratis y sin ningún pago de regalías de ningún tipo no no me nadie me ayuda yo hago todo lo evito y pues lo que no se me pongo a leer para para ver si si les puedo ayudar eh si van a hacer ese tipo de comentario no les gusto el video pues adelante pues pueden ponerle que no me gusto pero pues ya está grosereando y y todo no le va ningún caso sale buen día y y y y y y y y y